me parece muy buena los eventos online te permiten acceder a reuniones sin tener que desplazarte de tu oficina o de tu ciudad y conocer gente muy interesante y cuando son bien organizados con buenas oportunidades la conversación es muy agradable y muy fluida sí, a mí lo que buscábamos era conocer empresas mineras o potenciales clientes y colaboradores en el mercado peruano que pudieran tener necesidades afines a nuestros productos y servicios y sí, las reuniones se cumplieron tuvieron muy buen objetivo la mayoría de ellas además había un muy buen acompañamiento de parte de Bostock en cual tenían varios planes de backup o sea, si no funcionaba un link funcionaba otro, otro Whatsapp muy ad hoc a la realidad de la industria minera porque muchas veces hay problemas de conectividad hay contingencia del día a día hay que reagendar, etcétera entonces tenían esa esa flexibilidad incorporada de que no todo el mundo estaba sentado en un escritorio cómodo y calientito esperando a la próxima reunión entonces y además que un equipo muy atento y muy amable y las reuniones con gente de calidad y buenos perfiles sí, estamos negociando con dos o tres de la lista con mayores niveles de intensidad con el tema del COVID hay restricciones que enfrían y tuvimos buen 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 punto de partida y de ahí ya depende de cada empresa el seguimiento que hace y cómo es capaz de atraer y cerrar un negocio pareció bien 15 minutos tal vez un poco corto de repente podrían ser 20 minutos o tal vez podrían ser 20 minutos con una opción a los 10 minutos si ambos deciden continuar entonces continúan por 10 más y si no bueno hasta ahí llega y cada uno recupera sus 10 minutos no sé porque a veces hay reuniones que es muy interesante y 15 se te hace corto entonces podría ser pero a la vez a veces cuando 15 minutos y te das cuenta que no hay mucho de qué conversar se hacen largos entonces de repente si hubiera una opción una idea que a los 10 minutos te da la opción de continuar o no continuar y bueno si hay interés continúan si no pues mutuamente dicen un gusto conversar contigo y estará para la próxima sí sí la encontramos muy muy buena inclusive conversamos con socios y colegas que a comparación de otras cámaras de comercio que a veces te organizan reuniones había un mejor como preocuparse del objetivo de la empresa de que estén en las reuniones que pase algo entonces nuestra experiencia otras cámaras de comercio que no decir su nombre te organizan las reuniones pero es como ya ahí está en el mail se hizo el calendar si te juntaste bien si no también es problema tuyo y a la vez si hay espacios en tu agenda se preocupaban de generarte más reuniones entonces eso era bien 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 bienvenido versus preocuparse preocuparse del propósito de la empresa de la empresa y los participantes para tener una buena experiencia eso a nosotros nos pareció muy bien y por lo cual decidimos participar nuevamente en los eventos dentro de los mercados que no son de interés la única inquietud era esto de las múltiples plataformas que se cae que no siempre son transparentes que pasa cuál es el backup si no sé algunas empresas no tienen acceso a Meet otras solo tienen acceso a Teams otras no usan Whatsapp las diferencias de horarios con los horarios que cambian entonces son unos pequeños problemas pero al parecer ustedes y con su plataforma ya lo tienen relativamente controlado si bien había uno que otro problema pero con la persona que te ponía de acompañamiento tenía su plan de backup si no funcionaba tal link teníamos otro link otro link o sea el Team el Zoom el Meet y el Whatsapp así como por algún lugar se le caía a las reuniones que se le caía que se le caía